Nosotros los esperamos mañana en un programa más porque tenemos más chistes, chistes, más chismes, más pleito. Y le agradecemos mucho a Damián también, a Demián, por haber estado en este programa y él va a promover, andan promoviendo un evento muy importante por la paz aquí en Ciudad Juárez. Gracias, Damián. Oye, quiero mandarle un saludo a la gente de los exóticos ahí en el mercado de Abasco. ¿Exóticos? Exóticos, venden verduras. Un saludo. Ok, quiero invitarlos a todos este 10 de septiembre al concierto de Gloria Trevi, primer concierto por la paz. Gracias a Fundación por la Paz, Educación y Valores por hacer de este evento una realidad. Mucho talento juarense va a haber. Los esperamos. No hay quien mira, quien también suspira, y nada de esto lo he inventado yo, no puedo ver en tus ojos. Y nada de esto lo he inventado yo, no sé qué está pasando, pero me está latiendo tanto el corazón. Y nada de esto lo he inventado yo, no puedo ver en tus ojos. Y nada de esto lo he inventado yo, no puedo ver en tus ojos. Y nada de esto lo he inventado yo, no puedo ver en tus ojos. Y nada de esto lo he inventado yo, no puedo ver en tus ojos. Y nada de esto lo he inventado yo, no puedo ver en tus ojos. Y nada de esto lo he inventado yo, no puedo ver en tus ojos. Y nada de esto lo he inventado yo, no puedo ver en tus ojos. Gracias por ver el video.